de esa zona. Ricardo Valdivia es uno de los tantos automovilistas que el año pasado impugnaron fotomultas ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Durante el 2022, Ricardo acumuló seis fotomultas, todas ellas en Avenida Revolución, a la altura del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. La suma total de las seis infracciones fue de poco más de cuatro mil pesos, además de que todas las notificaciones le llegaron ya vencidas, motivo por el cual no pudo aprovechar el descuento del 50% al pagarlas. Por esto se vio obligado a contratar a un abogado para impugnarlas. Entonces ya me puse a investigar porque la verdad no tenía el tiempo de ir a tránsito y como ya estaban vencidas, se me hace muy engordoso hacer todo ese trámite. Me puse a investigar con amigos y compañeros y conseguí el teléfono de un abogado y él me hizo el trámite. Incluso pues estuvo súper bien porque de los cuatro mil y cachito yo le pagué seiscientos pesos por todas las multas y las impugnó legalmente y las eliminé. Datos del Tribunal de Justicia Administrativa obtenidos por transparencia señalan que en el corte del 2018 a septiembre del 2023 se impugnaron 12.902 fotoinfracciones de las cuales 12.706 se decretaron como sentencia de nulidad de actos de autoridad. Es decir, el 98.4% de los recursos fueron ganados por el automovilista que presentó el recurso. Una de las principales razones por las que resultan procedentes los juicios es porque los razonamientos correspondientes demuestran que las fotoinfracciones se encuentran indebidamente fundadas o motivadas, que durante el juicio no se presentó la existencia de la falta o que fue notificada de forma extemporánea. Las notificaciones no se llevan a cabo como lo marca la ley, como entregarlas de manera personal y el tema es complejo en este sentido porque cualquier persona puede tener un vehículo pero no necesariamente él cometió la infracción. Por lo tanto, tiene que hacerse una notificación de carácter personal y que regularmente no se hace. Una de las razones por las que se desestiman los juicios o resulta improcedente el reclamo en contra de las fotoinfracciones es que el recurso no se presenta dentro del término de 30 días contando a partir del día que se notificó o se tuvo conocimiento de la existencia de la multa. Román Ortega, Meganoticias.